Música Mucha gente no se cuenta que los mexicanos eran los primeros chavos en los Estados Unidos Puedo traerlo a mi mismo vuelto a mi gran gran padre Estoy deshonrado de que pueda mantener la tradición Hola amigos de Aicini TV, estamos aquí con Alejandro Corral Y hoy estamos hablando con él porque trae un proyecto muy interesante en lo que es la nueva tecnología En lo que ha pasado con la nueva tecnología, con los cambios que se está ocurriendo A nivel de distribución de programas originales y de conceptos originales Que en un pasado no muy lejano, hace 4 o 5 años, eso hubiese sido completamente imposible Entonces, él tiene un proyecto en Hulu, se llama Los Cowboys Nos vivimos en la intersección de dos culturas Nos vivimos para escribir, pero no es la única parte de nuestras vidas Todos tenemos familiares, todos tenemos trabajo, todos tenemos responsabilidades Alex, al final de este mes quiero escribir, no, no, no No, 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 no Hay mucho en la línea, me encanta y quiero seguir haciendo esto hasta que diem Mucha gente pensaba que eran los churros, o sea, que era un programa de cocina, pues, de pan dulce, no Pero, pues así, pues, Cowboys es un mexican, un charro es un mexican cowboy, un cowboy mexicano Y lo que hicimos es, pues, lo convertimos para las masas, no, los cowboys ¿Cuál es la idea del guión? O sea, lo están haciendo algo con algún guión, lo están llevando improvisado ¿Cuál es la dinámica para producir este programa? Los Cowboys reflejan la verdad, la vida del hispano dentro de Estados Unidos Vivimos dentro de dos culturas There's more to us We have full time jobs Real life responsibility Parte del objetivo fundamental es llegar a la competencia de charrería que se hace de verdad en México Y ustedes ser como un equipo de verdad, no un equipo invitado, sino ustedes ponen como objetivo llegar a esa competencia Que hayan calificado, que de verdad hayan hecho el trabajo ¿Por qué ese objetivo y de dónde sale? Pertenecemos a la Federación Mexicana de Charrería, que viene siendo como el NBA o NFL Este, pero si tratamos de llegar a México y competir en México Lo que pasa es que la charrería en México es algo profesional Hay equipos con muchos recursos Que los charros están pagados, se les paga 100 mil, 200 mil dólares al año Y son personas que se dedican, atletas, que se dedican a charrear Aquí no, aquí es un hobby Estamos contentos, estamos felices, tenemos el tráfico de hoy, ganamos Ahora es hora de celebrar Este, se va a lanzar el 26 de enero Serán 10 episodios de media hora Y si ya grabándolo, pues se sube todo, la verdad Podemos consumir contenido a la hora que queremos Desde donde deseamos No le haces si estás en tu casa, en el baño, en el aeropuerto Puedes consumir el contenido Muchísimas gracias, aquí está Los Cowboys Por Hulu, Hulu Plus Lo pueden ver en todas las plataformas digitales Inclusive en sus Blu-rays Y en cualquiera de sus video consoles En todos esos elementos pueden utilizar Hulu O en este caso, Hulu Plus Bueno, muchísimas gracias ¿Algo más que le quiera decir a la gente? No, no más, les invito a ver Los Cowboys El 26 de enero Por Hulu Plus o Hulu.com Aunque tú no estés ya junto a mí Tu recuerdo sigue en pie Es mejor pensar que solo fue un intento de crecer No, no más les invito a lo desplazar